Del 22 al 28 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición de Puerto Vallarta Open, en donde estarán participando más de 60 jugadores de tenis profesional de varios países del mundo. Los torneos se realizarán en las instalaciones del Parque Parota, frente al Hotel Puerto de Luna, localizado a 10 minutos del Malecón de Puerto Vallarta. En rueda de prensa, Javier Romero González, director de Puerto Vallarta Open, mencionó que después de una pausa debido a la pandemia, se reanuda este evento, que ha sido todo un éxito. Incluso, las dos ediciones pasadas han logrado el mayor reconocimiento que el ATP otorga a un evento Challenger, siendo reconocidos como mejor torneo del mundo 2018 y 2019. En esta tercera edición, la categoría que se jugará será de 80, es decir, que se reparten 80 puntos. Estarán participando 32 jugadores de singles, 16 parejas dobles y una calificación de 16 jugadores más. Indicó que el ranking que los acompañará a ser el mejor que se ha tenido en las dos ediciones, que es el número 96 con Pablo Cuevas. Aunado a ello, estará el mejor tenista de México, Santiago González, que es un jugador con ranking número 40 en dobles. También Gerardo López Villaseñor, que es el mejor jugador local, así como el mejor junior del mundo, que se llama Jerry, de 16 años y es de China. Es un torneo que poco a poco ha venido creciendo. Es un torneo que los jugadores piden estar aquí, quieren estar aquí. Tenemos una solicitud de wildcard de jugadores que no pueden clasificar por su ranking cada vez más grande porque la gente quiere acompañarnos a Puerto Vallarta. Como bien lo comenta el licenciado, no nada más es tenis. Tenis, los jugadores, lo comentó David, son 140 torneos en el mundo, pero lo que hace Puerto Vallarta lo hace especial. No solo queda en la cancha, les hacemos un recorrido por la bahía, hacemos que los jugadores conozcan Puerto Vallarta. Por su parte, José Ludwig Estrada Virgen, director de Turismo Municipal, mencionó que es importante continuar promocionando este tipo de eventos que atraen turismo a la ciudad y dan una gran proyección a nivel nacional e internacional. Por otro lado, Luis Ángel Cantú Treviño, presidente ejecutivo de Adeprotour, comentó que eventos de este tipo son esenciales para Puerto Vallarta. Es esencial que continuemos con ello, es esencial que veamos cómo podemos multiplicarlo más y es fundamental para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, sin duda alguna, al recibir este tipo de eventos lo enaltece. Y además, creo que Puerto Vallarta es algo muy natural para la esencia de este torneo. Lo hicimos hace tiempo, lo disfrutamos y lo vamos a volver a disfrutar y ojalá y continuemos disfrutando este tipo de eventos y que lo proyectemos a nivel internacional. La bolsa repartida será de 50 mil dólares para este torneo y los precios pueden consultarlo en la página oficial de Vallarta Open, toda vez que, al estar en pandemia todavía, por día solo podrán tener a 800 personas. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.